Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a la presa de aquí que tiene el salvador 4K. Vamos a echar una nadadita, a ver. Exacto. ¿Qué tan profunda está Chimirín, la alberca? Un montón de pesca. ¿Ya tocaste la profundidad o no? No. Aquel día estaba en un tubo, estaba agarrado así. ¿Ah, sí? Sí, que fuimos anoche. Pensaba que estaba haciendo otra cosa. Pero sí está hondo esto. No, acá, Juelito, la neta, sí sabe nadar. ¿Tú has tocado la profundidad? Sí. Sí. Ah, un hoyito. ¿Un hoyito? Un hoyito más o menos. ¿Paul también? Sí, aquel día me llevó a Paul a bañarnos. Y como ahí está un tubo, se agarró el tubo y metió los pies hasta abajo. ¿Neta? Sí. Pero no tocaba. No, pero está hondo. La propia estaba en un bar. Vamos, pues, vamos a ver. Vamos, dejamos de estar hablando pa. Vamos. Vámonos. Arre caballo, arre sí. Está caminando. ¿Quieren irse en bicis? En bicis, vámonos. Es más chido en bicis. Vámonos, Navi. ¡Gracias, las nalas! Grandes huevones. O sube. Ah, es que no tiene aquella, diablo. Vámonos caminando. No tiene diablo. Es el pedo. Ah, está ahí lo tiene, preparado. Desde que llegamos, no nos hemos metido a la presa. A la presa. ¿Cómo le conocen? Presa, alberca, piscina. Presa. Presa, ¿eh? Sí. Sí, no nos hemos metido, nada. Nos da miedo el agua. Si nos aventamos un clavadillo o algo, ¿qué hacemos? Ahorita estamos subiendo a nosotros por... ¿Por qué? Por falta de agua. Porque en casa. Ajá. Entonces yo me voy a bañar todas las noches aquí. Ah, ¿de veras? No, en las casas de alrededor no hay agua, ¿eh? Y tienes que venir a bañarte aquí. Por eso vienen muchas familias en las tardes aquí, ¿eh? A bañarse, ¿eh? En realidad venimos a bañarnos, vamos allá en el río, pero como esta está bien bonita. Sí, ahorita está bonita, la neta. Sí, como que hay lámpara, hay coco. Ah, chulada. Sí, también nos quedamos ahí donde ustedes. Pues ojalá y les llegue el agua pronto, la neta, porque... Terminó en la calle. Uh, ¿cuándo? Un año. Un año. Un año. Imagínate. Y los reciba que están puntuales. Ok. No, pues sí, ojalá y les lleguen pronto. Entonces vamos a bañarnos. ¿Quién va a meter la cámara acuática? Tú. Ah, está, ya está. Yo, cualquiera. Ah, vamos. Es que el enano, ¿cómo no? Si yo lo tuelto un poquito de aire y un solo... ¡Bum! Para abajo el chimarrín. ¿Qué pensó? El chimarrín como es de esa parilla, dejo delgadito, todos los tiramos como que es un potpote, ¿sí? No, a mí lo que me... Bueno, como cuando llegamos, pa. Cuando vengo solo yo y el enano, lo que yo siento que como el enano no le gusta tirar el pujero. Y le echa a uno, reempujamos y cuando uno le llega, lo agarra, pero como ahí están los hierros, de ahí los abrazamos. Ok. Es que yo no me tiro yo solo, sino que si yo me voy, usted tiene que ir alguien conmigo. Ok, entonces ya que lleguemos, les enseñamos la... Ya, pero ustedes ni pueden nadar, pa. No, pero yo me bañé en el chapoteadero, ahí en los bajitos, en los pachitos. Sí, acá él tuvo miedo. Sí, exacto. Ahorita ya vamos a llegar, ahorita les enseñamos, ¿eh? Mira nada más, Paul. Ya llegamos. La neta, sí, ya la conocíamos, pero qué diferencia al año pasado que venimos, ¿verdad? Ah, sí, gran diferencia. Es lo que le había dicho a enano hace... El día que venimos, pues. ¿Qué le dijiste? Es lo mismo que gran diferencia, lo mismito que acabas de decir. Antes estaba bien diferente ahora. Sí, la neta es esa. ¿Y a ese es el tubo que le gusta realizar con los bichos? No sé, le da cosquillita. Cosquilleo. Cosquilleo. No, yo fíjate, yo como no sé nadar, yo pienso que ahí me voy a meter. No, no te confías, no te metas así. No, pues qué. No, te vas a desvagar. ¿Y yo qué le doy? No, está muy helado. No, pero está chiquito. No hay que hablar cosas de esas aquí ahorita, hay niños chiquitos. ¿Dónde, dónde? ¿Ahí está hondo? ¿Tapacho? Ah, el tapachito ahí. ¿Esto no puede cerrar? Sí, no. ¡Salo! No, la verdad sí está bien bonito, incluso acá hicieron unas escaleras de este lado, bien detalladito. ¿Tiene para subir? Sí, ¿tiene para subir? Sí, para los gordos. ¡Órale! ¿Me la tiraste? ¿A quién le dijiste el gordo? A Paul, ¿verdad? A todos. A todos, dice. Los gordo. Grandes vacas que somos, ¿verdad? Sí. Como bien. Oye, te voy a preguntar algo, ven chimirrin. ¿Quién está más gordo? Más, más gordo. A ver, ve las panzas. No, levántate la camisa. A ver, ¿quién está? A ver, tú di. ¿Cuál panza está? Oh, lo que... Nano, lo está tomando. Vaya, Ana. La lonjita. Y vos, ni más gordo. Fíjate que a Chimirrin... De aquí a unos años, ¿verdad? La espalda con el mano. Oye, a Chimirrin ahí, dos años. Para que sea como mi tío quiere. ¿Cuántos años tienes, Ulsa? Bien, tengo diez. Yo le calculo que a los 13 años, ya vas a estar igual que Nano. Hoy. No, pero la neta, sí, mira. Mira, mira, mira a los hombres, déjame. Vamos a ver nomás cómo está de alto, ¿eh? Vamos para allá, vente. Fíjate, aquí hay unos escaloncitos y dice Chimirrin. El que... No, pero está alto. Ay, Chimirrin. Estamos en gordo, ¿verdad? Pero es que... No, pero... De grande es chico. El primero es Nano. Ah, sí. El mayor hasta el más chiquito. Fíjate que... Fíjate que yo, la verdad, este... Yo aquí... Ay, Nano lo va a tirar a uno. Yo aquí sí me ahogo. Ah, se avientó Chimirrin. No, de ahí no. Ya, ya, este es un nivel pro. No, la neta, sí. Yo no me aviento aquí porque... La neta, yo sí me ahogo aquí, güey. Me gusta. No, yo sí me ahogo. Las teñas a caer, güey. Como lo matrimonio. ¡Oh, oh! Bombazo, bombazo. ¡Oh, mirala! ¡Oh, oh, oh! Tú sacaste todo el agua de la piscina, mano. Oye, ya todo el agua va hasta allá hasta el mar. La verdad, sí está bien bonito aquí. Ahorita vamos a ver si nos metemos porque... Yo sí me voy a meter ahí en el chapoteadero, la neta. Porque sí se antoja. Yo soy portero. ¿Sí, portero? ¿De la vecindad o de la portería? Ya muchos ya conocen aquí. Hay un puentecito aquí. Aquí es el puente de la mora. Ajá. No, miren. Y acá de este lado también hay otra piscina. Pero, ¿ahí está profundo o no? Entonces, los dos lados están profundos. De este lado y de este lado también está muy, muy, muy profundo. Entonces, vamos a pasar a bañarnos. Oye, enano, tenemos un problema. Nos trajimos jabón, güey. No, pero aquí la técnica es que Juelito se viene a bañar y ya los esconden uno. ¿Ahí todavía? ¿Eh? ¿Ahí todavía? No hay jabón. Ya lo acabó. Ya no hay. No hay jabón. No hay jabón. No hay jabón. No hay jabón. Hay que ir a traer jabón. No hay jabón. No hay jabón. No hay jabón. No hay jabón, pues. Ay, somos gatos, enano. Somos unos gatos. No, sí, pero yo pienso que nos vamos a bañar en los pachitos. Dale. Ahí es donde llega. No, aquí tú manda en el palo como de tuve para mí. No, no es la pachita. Ahí se ven los pies que están nadando. Mira, 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 mira. Aquí es de tuve en el palo. Aquí te queda. Aquí te queda. Aquí en el palo te queda. Exacto. Ahí no te puede. ¡Ay, cuya! ¿Qué es eso? Ahí vamos. Aquí la única técnica es que se agarren del palo. Se estaba viendo que es público. Aquí, aquí Jonathan Camarón lo hizo público y viene mucha gente. Y pues ahorita vamos a nadar un poquito. ¡Ya! Espero más les haya gustado el video. Y dejen su like. Suscribanse. Activen la campanita. Y también, vayan a seguirnos a Instagram. Y a TikTok. Sí, Mario, falta una respuesta. ¡Ah, Facebook! Sí, vayan a Facebook a seguirnos. Sí, Paul. Hasta aquí vamos en este video. Sí, esperemos les haya gustado. Y vayan a ver todos los demás videos que hemos subido y que vamos a subir. Mira, Jimmy Río se está congelando. Hasta la próxima. Y esto que estamos en una parte caliente. Sí. Hasta la próxima. Y para el próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!